¿Qué ha venido más cómodo que la leche? ¿Cómo te gusta, eh, Anés? Digo, aquella, aquella, aquella. ¿Eh? La Carbonita 3. Son todas bonitas. Sácala de una foto bonita, donde... yo qué sé. Ya no es Carbonita esta, la mía es cohete. ¿Cohete? Cohete. Pero tiene cañones masculinos. Claro. Entonces sí, cohete. Bueno. Mira. ¿Qué, me estás grabando? Sí. Quita, eh, quita, anda, quita de ahí. ¡Eh! Tú, mira, mira el paisaje. Mira qué paisaje. Y la felina. La felina está como Dios. ¿Cómo la hemos bautizado? Felina también. Felina no, tiene que ser felinita o... Es más pequeña. No, 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 esta es felino. ¿Qué dices? Sácala, sácala. Ahí, ahí, ahí. ¡Eh! Un selfie guapo aquí, trío. Triunvirato. ¡Eh! ¡Eh! Una foto, eh, grabación. ¡Eh, grabación! ¡Ah, joder! ¡Qué bueno! ¡Ah, jajajaja! No, mira, me ha marcado. Pensaba que...